Lo siento, pero voy a tener que Ya papi Papi ya Esto va a tener que ser rápido Esto va a tener que ser rápido papi No lo puedo agarrar mucho Solamente voy a poder usar un brazo hermano Solamente voy a poder usar un brazo Un otro hermano No mira Suéltame Suéltame Clarita no lo hagas Clarita por favor Suéltame Clarita Clarita suéltame por favor Clarita Me está tocando No me sale la voz Clarita por qué me toco Guillermo tú no se ha cagado Guillermo 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 solo puedo hacer una tita Guillermo De aquí yo no voy a poder hacerlo Guillermo 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 escúchame bien Guillermo Una vez que me suelto te voy a cagar a pitazos Te voy a cagar a pitazos Guillermo 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 Ahora procedo a hacer lo que me encanta. Procedo a reventarte. ¡Ese anacleta! No pudiste. No pudiste conmigo. Y tengo que hacerlo. Necesitas abrir la boca, Guillermo. Abre ese hocico. ¿Dónde hay una foto? Exacto. Abre esa boca. Vas a sentirla. Así que... Le pagas al Glorito para que me haga de verdad. Te crees pendejo porque ese huevón hace lo que sea por dinero. Pero ya no, hermana. Espero que haya disfrutado de la cachava. ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 No se olviden de registrarse en stake.com La mejor casa de apuestas con el código BLOBLOQUIN O simplemente con el link que está en la descripción Muchas gracias hermanos por todo el apoyo que están brindando No se olviden de seguirnos porque se vienen cositas ¡Jajajaja! ¡Jajajaja!